Ya, así que como siempre les digo, muy buenas noches, estimados alumnos del segundo nivel medio. Les habla aquí, como siempre, una vez más, por décima semana consecutiva, su profesor de inglés, Elie Serrojas, junto con el tío Nicolás del Equipo Pie, traemos esta clase. ¿Qué vamos a ver esta semana? Vamos a ver esta semana Simple Past o Pasado Simple. El objetivo de nuestra clase va a ser leer comprensivamente textos, narrativos y descriptivos auténticos y o adaptados relacionados con personajes y hechos del pasado. Les recuerdo también, estudiantes, que esta clase pertenece a la semana número 10, entre el día 3 al 6 de mayo. De todas maneras, esta clase va a ser un poco breve. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos... ¿Cuántos minutos tenemos, tío Nicolás? ¿27 minutos te quedan? Más o menos. Tenemos media hora, por lo tanto, ¿qué habíamos quedado aquí y íbamos a hacer, Nicolás? Se va a realizar una cápsula. Una cápsula informativa para poder complementar lo que no se logró hacer. Y esta cápsula va a ser enviada mañana, idealmente, sino el lunes. Bien. Esa cápsula va a ser la parte 2 de la clase. La voy a grabar para que el tío Nicolás va a subir a nuestro grupo de clases segundo nivel medianoche. Y ahí va a aparecer incluso la pregunta esencial. De todas maneras, la pregunta esencial creo que ya está subida. Y si no, es porque todavía no está activada. Pero se va a activar. ¿Ok? Class, class, que vimos nosotros la semana pasada, hablamos sobre el currículum y las partes del currículum, ¿cierto? Que tenía las partes de información personal, antecedentes académicos y experiencia laboral, ¿cierto? Cómo hacíamos nosotros un currículum utilizando nuestro mejor inglés. Y también explicábamos cómo nosotros teníamos que entregar información, entregar respuestas correctas al momento de una entrevista laboral. Y de eso se trató más que nada nuestra pregunta esencial. La importancia de la clase de esta semana, como dice ahí, es importante expresarnos nosotros en el pasado. Ya que es el pasado el que nos forma a nosotros como las personas que somos ahora. Sin el pasado, no sabríamos quiénes somos las personas que están sentadas en su casa o en la sala de clases en este preciso momento. Por eso el pasado, uno tiene que estar orgulloso de él. Porque el pasado es el que te formó como eres tú ahora. Un poquito filosófica esa presentación, pero espero que les haya gustado. Ahora, resolviendo esta pregunta ancestral, que muchas personas han dicho, ¿qué es el pasado simple? What is it? ¿Qué es el pasado simple? El pasado simple o el tiempo pasado simple se usa para hablar sobre una acción completada en un tiempo antes que ahora. Bueno, prácticamente es todo lo que es el pasado. En palabras simples. Esta acción pasó en un momento específico en el pasado y no en un periodo de tiempo. Y también la acción terminó. Es por ejemplo que si me preguntan a mí qué almorcé hoy día, es una acción que ya terminó, porque yo no sigo almorzando. ¿Cierto? ¿Qué almorcé hoy día? Almorcé. Un completo. Es verdad. Pero bueno. Pasado simple se refiere entonces a toda acción que yo realizo en el pasado. Al igual que en español. En español también tenemos el pasado simple. Expresarnos nosotros mismos en pasado. ¿Cierto? Pido disculpas si estoy un poco dando la explicación un poco rápido. Ahora, en inglés, el verbo, la acción, es lo que cambia. Lo que nosotros tenemos que pasar a tiempo pasado. En inglés existen dos grupos de verbos. Por si acaso. Dos grupos de verbos. Primer grupo. Verbos regulares. Y segundo grupo, verbos irregulares. El grupo de verbos irregulares, ese lo vamos a dejar para la cápsula. ¿Ya? Yo después voy a hacer una cápsula, un videíto, el cual se los voy a enviar. Hoy nos vamos a centrar de manera rápida en lo que son los verbos regulares. Los verbos regulares siguen todos una misma regla y un mismo patrón. Por otra parte, los irregulares tienen un montón de grupos distintos. ¿Ok? Por lo tanto, por eso los regulares se llaman regulares. Porque todos van a terminar de la misma forma. Antes de pasar con esto, que es la explicación de cómo nosotros pasamos un verbo a pasado. Necesito recordarles que vamos a ver muchos ejemplos. Había muchos ejemplos programados, pero los vamos a tener que reducir solamente a ver uno o dos ejemplos. Y lo otro, ¿qué es un verbo, estudiantes? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué es un verbo? ¿Es una acción? Obviamente. Los verbos son acciones. Muy bien. Entonces tenemos que ver cómo estas palabras se pueden modificar. Estas son todas las categorías. Son cuatro categorías distintas de las cuales yo puedo modificar un verbo. Voy a saltarme esta explicación de acá, porque están en los grupos con los ejemplos también, para que ustedes las vean y puedan entender cómo estos verbos se cambian. Y lo otro, profe, ¿cómo yo sé que un verbo es regular? ¿Y cómo sé que un verbo es irregular? Solamente hay una forma. Y lamentablemente, esa forma es la memoria. Recordar que este verbo es regular. Recordar que este verbo es irregular. Por suerte, nosotros solamente nos centramos más que nada en los verbos que vamos a utilizar. Después, si tú quieres saber cómo decís algún verbo en pasado, es más que nada trabajo tuyo o también me puedes preguntar a mí. Ningún problema. Así que las listas que ustedes van a ver ahora son nada más y nada menos que verbos regulares y cómo estos van a cambiar. Y también decirles que los verbos regulares, cuando nosotros los pasamos a tiempo pasado, de presente a pasado, se le agrega ed al final. Pero en algunos casos tienen nuevas reglas. El primer grupo se llama, a los verbos tú le agregas ed al final de la palabra. Exacto. Cuando termina la palabra, es como si escribiera la palabra normal, pero al final le agregas ed. Por ejemplo, voy a cambiar aquí de puntero láser a pluma. Listo. Por ejemplo, tenemos la palabra listen, ¿cierto? Listen, en tiempo presente, significa escuchar, oír. Pero cuando yo quiero decir en pasado, le agrego simplemente el ed. Escribo la misma palabra y le agrego ed al final. Por lo tanto, esta palabra, que en presente... Dime acá. ¿Perdón? Escuchaba. Ok, puede ser... Sí, en pasado, mira. En presente la palabra listen es escuchar, pero también puede ser escucho, escuchas, escuchamos. En tiempo presente, ¿cierto? Porque depende también del pronombre. El pasado, como Luis dice, tú puede ser escuchaba, escuché, escuchó, escuchaste. Todos esos pueden cubrir este. Porque también va según la persona que lo realiza. Igual que en español. Ok, pero en inglés es uno solo para todos los pronombres. Ahí para que no digan que el inglés es más difícil que en español. Ok. Para todos los pronombres. Si yo digo yo, listen. She listened. También, en pasado. Listened. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos la palabra paint. ¿Qué significa pintar? Y también le agrego edé a este verbo regular. Painted. Esto de pintar en tiempo presente pasaría a ser pinté, pintó, pintamos, pintaron, etc. ¿Ok? Entonces, primer grupo que vimos recién, se le agrega edé al final de la palabra. Aquí obviamente tiene muchos más verbos. ¿Ok? Para que no se queden con uno o con dos. Ahí tienen más ejemplos todavía. ¿Qué es? ¿Ned? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Ned qué es? Need es necesitar. Need es necesitar. Y aquí en pasado quedaría como necesité, necesitaba. Hay unos juguetes que se llaman Ned y después otra cosa. ¿Qué cosa? Hay unos juguetes que se llaman Ned, Thor. ¿Los Nerf? ¿También significa lo mismo? ¿Esos son los Nerf? ¿No son esas pistolas de... ¿Nerdf? ¿Nerdf? ¿Cosas? ¿Nerdf? ¿Nerdf? Oh, nada. Al menos me acuerdo de eso. No sé de qué juguete podríamos estar hablando. Pero me acuerdo de los Nerf. No más que eran esas pistolas con... Con esos dardos. Ok. Hay otro grupo también de los verbos regulares. Que si un verbo regular termina con E, yo ya no le voy a agregar ED. Y D, solamente le voy a agregar la D al final. Porque ya tiene la E. ¿Cierto? Ya tiene la E. Entonces yo solamente agrego D. Por ejemplo, tenemos la palabra Adore. Aquí tenemos la palabra Adore. Y termina con E. Por lo tanto, Adore, Adorar, le agrego solamente la D en pasado. Adored. Adoré. Adoraba. Adoraste. ¿Cierto? Todo es eso. Pero al final... Oh, termina con E. Le agrego la D. Sí. Pero al final también va a terminar en ED. Recuerden, los verbos regulares en pasado, todos tienen que terminar con ED. Pero en esto terminan con E. Le agrego la D al final. No le tengo que agregar otra E más. Por si acaso. Tenemos la palabra Hate, que significa odiar. Termina con E. Se cumple la regla entonces. Solamente le agrego la D para que termine también en ED. De odiar pasó a ser odié. Odiaste. Odiábamos. Odiaba. Entre otros. ¿Ok? Solamente estamos viendo grupos de verbos regulares. Por si acaso. Estos son cuatro grupos en total. Entonces, si la palabra... Si el verbo es regular y termina con E, yo solamente le agrego la D al final. Aquí viene un grupo que es un poco más... No es complicado. Pero hay que poner mucha atención a esta regla. Que son las palabras que... Si el verbo termina... Ahora sí. A ver, ponga mucha atención. Si la palabra, el verbo termina en Y. Pero antes de la Y viene una consonante. O si quieren decir que la Y viene después de una consonante. Reemplazamos la Y por una I latina. Y agregamos ED. ¿Ok? Si la Y viene antes de una consonante. Recuerden que las letras se dividen en consonantes y vocales. Las vocales en inglés son las mismas que en español. A, E, I, O, U. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si la palabra termina en Y, termina en Y, pero antes de la Y viene una consonante, un verbo regular en pasado, la Y la paso, en vez de Y, la paso a hacer I latina. Y agrego ED. Si no se entendió eso, espero que lo puedan entender con este ejemplo. Tenemos la palabra cry en presente. Que significa llorar. ¿Ok? O, en el caso, yo lloro, ella llora, etc. En tiempo presente. ¿Termina en Y? Sí, termina en Y. ¿Ok? Y aquí me dice, si la Y viene después de una consonante. Tenemos aquí una consonante, ¿cierto? Consonante Y. También sigue ese orden. Listo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que la Y, yo la cambio a I latina y agrego ED. Como ven, aquí la Y pasó a ser una I latina y agrego ED. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Díganme si se entiende, me caí. Yo entendí. Perfecto. Perfecto. Ah, ya, perfecto. Lo estamos entendiendo. Como siempre les digo, no es necesario que esto se le aprendan todas estas reglas muy de memoria. Porque los verbos, las acciones, las aprendemos según el uso. En muchos casos a nosotros en los colegios, en nuestra época escolar, nos pasaban una lista de 100 verbos. Tome, aquí está la lista de 100 verbos. Mañana tienen que aprenderse estos verbos en presente, en pasado y en participio. Eso es imposible. Los verbos se aprenden por el uso, mientras tú los vas usando. Y además hacer una lista ahora, imposible. Ok, vamos con la palabra very, que significa enterrar. Como enterrar bajo tierra, ¿cierto? Enterrar un tesoro. Entonces, nuevamente, veamos si sigue la regla. Me dice ahí arriba. Termina en Y. Correcto, termina en Y. Antes de la Y viene una consonante. O que la Y venga después de consonante, como usted quiera decirlo. Exacto. Entonces, la Y yo la cambio por y latina, a este verbo regular. Y la agrego al final, ED también. Listo. Ahí de enterrar, paso a ser enterré, enterramos, enterraste, etc. Muy bien, recuerden. Si la Y viene después de una consonante, la Y, la paso y latina, agrego ED. Esa es la gran regla. Porque ahora, ok, si eso es así, la Y es así, cuando viene antes de una consonante, o sea, la Y viene después de una consonante. ¿Cómo será cuando viene después de una vocal? Ok. Si la palabra termina en Y y antes de la Y había una vocal, se le agrega ED. No cambiamos la Y, la Y se mantiene. Entonces, pay, que significa pagar. ¿Ok? La palabra pay termina en Y, antes viene una vocal. Una A, me salió muy fea la B corta. Termina en Y. Y antes de la Y viene una vocal, ¿cierto? La A. ¿Qué hago aquí? Nada. Mantengo la palabra como estaba antes y simplemente la agrego ED en pasado. Ese es mi cuarto grupo. Pay va a ser pagar a paid. Pagué, pagó, pagaste, pagamos, pagaron. Entre otros. Tenemos este que es el mismo nombre que tiene un casino, ¿cierto? Enjoy. Enjoy significa disfrutar. La palabra enjoy termina en Y. Sí, termina en Y. Antes de la Y, ¿viene una vocal? Exactamente, viene una vocal. Entonces, nuevamente, ¿qué hago yo? Mantengo la palabra tal como está y simplemente le agrego ED para que esta palabra pase a tiempo pasado. De disfrutar pasó a ser disfruté, disfrutaste, disfrutamos, etc. ¿Ok? Esos son los cuatro grupos vistos de una forma muy express. Aprovechando que nos quedan los últimos diez minutitos todavía. Entonces. Bueno, después de eso, la gente se preguntará, profe, ¿cómo yo puedo hacer oraciones en tiempo pasado? Bueno, como es un típico mío, vamos a hacerlo con una pequeña fórmula matemática. Ahora, hagámoslo con un ejercicio matemático. El orden va a ser pronombre, verbo en pasado, o sea, uno que termine en ED, en los verbos regulares. Un verbo que termine en ED y después un complemento. Perdón. Ahora, ¿cómo yo hago un complemento para mis oraciones? Bueno, el complemento es como preguntarle al verbo, preguntarle a la acción. Y tú les puedes preguntar a la acción cualquiera de esas preguntas que aparecen aquí. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y ese me va a dar un complemento ideal para mis oraciones. Por ejemplo. Por ejemplo, I study, pronombre, verbo en pasado, complemento. Pronombre, I, verbo en pasado, studied, complemento, English. Yo estudié inglés. I studied English. Ok. Profe, ¿cómo hizo el complemento ahí? Yo le pregunto al verbo. Tengo la oración I study, yo estudié. Ahora le pregunto. Una de esas cuatro preguntas. En este caso, para poder encontrar mi complemento, yo le pregunté al verbo, ¿qué? ¿Qué estudié? Yo estudié inglés. La respuesta a eso va a ser el complemento de mi oración. I studied English. Listo. En vez de qué, le puedo haber preguntado, yo estudié, ¿cuándo? I studied, ¿cuándo? In 2013. En el 2013. Ok. Profe, no me gustó ese complemento del cuándo. ¿Por qué no? ¿Dónde? I studied, yo estudié. ¿Dónde? I studied in Viña del Mar. Yo estudié en Viña. Ok. ¿Y cómo sería con el cómo? Al usar el cómo, tengo que decir de qué manera yo realicé la acción. ¿De qué manera estudié? Por ejemplo, yo estudié, I studied responsibly. Yo estudié responsablemente. Ahí tengo que agregar más que nada palabras que terminan en Lee en inglés. Porque esas palabras que terminan en Lee me explican cómo yo realicé la acción. Nico, levanta la mano. ¿Alguien levantó la mano? Perdón. Sí, profe, como usted dijo recién, ¿dónde? En Viña, ¿cierto? ¿Se agrega el in? In Viña. Sí. Ah, ya acá. Gracias. No hay problema. In Viña del Mar. O puede ser at the university, en la universidad. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta el momento todo bien. Ah, muy bien, Carlos. Si la parte más complicada es la parte de los verbos. Recordar cuáles son regulares y después recordar cuáles son irregulares. Es memoria, pero nosotros más que memoria vamos a ir viéndolos por el uso. ¿Ya? Y así ustedes hacen oración, pronombre, pasado, complemento. Recuerden, el complemento es esta pregunta imaginaria que nosotros le hacemos al verbo para poder encontrar el complemento. Ok, hagamos esta actividad y cerramos la clase de hoy. Bueno, como les dijimos con el tío Nicolás, vamos a grabar una cápsula con la parte de los verbos irregulares y después con el verbo irregulares y además que era la pregunta esencial de la semana. Ok, de todas maneras, pido disculpas de antemano, sé que siempre están en la clase haciendo preguntas, consultas, pidiendo ayuda, pero por cosas de tiempo y porque tampoco queremos quedarnos atrasados, lo estamos haciendo así. Ok, entonces, estudiantes, por favor. Tengo que cambiar estos verbos que están en rojo, tengo que cambiarlos a pasado. Por favor, vayan escribiéndome en el chat. ¿Cómo cambiaríamos el verbo? They called me yesterday. Muy bien, Eileen, eso estuvo bastante rápido, creo que ya tenía la respuesta escrita antes que yo diera cualquier instrucción. Calle, profesor. They called me. El idea no es tan grande tampoco, ya. Of course. Of course, muy bien. They called me. Yo no puedo escribir porque se me había todo. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Es que no puedo escribir porque no puedo ver lo que está escrito ahí. Ah, ya, entiendo, entiendo, no te preocupes. Bueno, luego tenemos, we enjoy the class. Y ese enjoy, tengo que pasarlo, a pasado. Como muy bien dice ahí Constanza, we enjoy. Es con i latina, ¿no? Recuerda la regla. Si viene la y antes de una consonante, ahí sí cambio la y a i latina. Pero la y antes viene una vocal, en enjoy. La mantengo. Por eso, solamente le agrego también. E de. Exacto. I stay at home. No es necesario que me den la oración completa. Si quieren solamente, como si es el verlo en pasado. Igual se le pondría e de. Muy bien, Iris. También muy bien Constanza ahí en el chat. Le agrego de de. ¿Por qué? Porque antes de la y venía entonces una vocal. Por eso la y se mantiene. Ah, por si acaso, la traducción de las oraciones. They called me yesterday. Ellos o ellas me llamaron ayer. We enjoyed the class. Nosotros o nosotras disfrutamos la clase de inglés. I stayed at home. Que es algo que estamos haciendo todos nosotros. Yo me quedé en casa. Ya. Ahora sí, profe. Ahora sí se le cambia la y por i latina. Y se le pone e de. Me enorgullece que lo hayas entendido tan rápido. Cambiamos la y. ¿Y por qué cambiamos la y por i latina? Porque va antes de la y y va una consonante. Muy bien. Va una consonante. Entonces la y, que así estaba originalmente, try con y. Cambiamos la y por una i latina. Agregamos entonces i, d. E, d. She tried a new dish. Ella probó un platillo nuevo. Tried significa probar de probar comida. O también significa intentar. De intentos, ¿cierto? He opened the front door. Opened. Opened. Ok. Se escribe opened, Patricio. Muy bien. Se pronuncia opened. De hecho, la y, d final, tiene tres pronunciaciones distintas. Uh. Muy bien. Ahí también hay Len en el chat. Opened. Pero muy bien, Patricio. Termina entonces con ed. Es la misma palabra. Solamente le agrego ed. Él abrió la puerta del frente. Y el último dice, you invite your friend. La palabra invite debe estar, por favor. Pasado. Se le agrega la D al fin. Se le agrega la D al final. Exacto. Se le agrega la D al final. Muy bien, Constanza. Muy bien, Patricio. Muy bien, Patricio. Muy bien, María Paredes. Muy bien, también. Ay, me pegué en el codo. Muy bien, Ailén. Me pasa por ser muy eufórico, por tener muchas expresiones. Solamente le agrego la D. ¿Por qué le agrego la D? Solamente. ¿Por qué ya tiene la D? ¿Le está terminada en una oral? ¿En qué vocal específicamente? E. Ya. Recuerden que si termina con E, ahí solamente le agrego la D. Porque todos los verbos regulares, si ustedes ven la lista de las palabras que van a estar en rojo, todas las palabras estas, los verbos regulares, terminan de la misma forma, ¿cierto? Todos los verbos regulares en inglés terminan en E, D. ¿Ok? Y así, esa es la historia de los verbos regulares. Resumida en 30 minutos. ¿Ok, Nicolás? Creo que estaríamos bien con la parte de los verbos regulares. Ok, detendré la grabación. Espera.